Bien, vamos con la salida de esta prueba, es el clásico Gustavo J. Zanabria, dos mil metros partida, únicamente dos yeguas, van a participar en la prueba Lifelong, por la parte interior de la cancha se viene a la punta con Sarmiento, sin embargo, Lady Mari Ángela, viene a buscarla, y van las dos ahora a pelear por el primer lugar. Lifelong con Sarmiento, la de José Rafael Rojas, tiende a dominar, contenida allí por Rigo, mientras que Lady Mari Ángela va al segundo lugar por la parte exterior, y está colocada solamente un cuerpo con el jinete Jorge Urdaneta. Van así en 23 segundos, los primeros 400, Lifelong domina, tiene cuerpo y medio al frente, en el segundo sigue Lady Mari Ángela, solo cuerpo y medio, mientras que van así al poste ya de los 1200 metros, allí Lady Mari Ángela es movida por Jorge Urdaneta, ahora las dos yeguas van peleando cabeza a cabeza, vuelve Lifelong y saca medio cuerpo, sigue muy cerca allí, la número 3, la yegua Lady Mari Ángela. Lifelong, la de la mulera, está dominando con un cuerpo en el primer lugar, y van los 800 en 48, 2. Lifelong sigue dominando, la yegua Lady Mari Ángela insiste por la parte exterior, no deja que se escape Lifelong, y ahora toma cuerpo y medio, ahora mueve Jorge Urdaneta y trata de acercarse con Lady Mari Ángela, cuando se están acercando al poste de los 500 metros finales, Lady Mari Ángela en 1.14.2, los 1200, viene afuera, castigada por Jorge Urdaneta, adentro Lifelong, insiste en la pelea con Rigo Sarmiento, cuando vienen a la última curva, y las dos yeguas están cabeza a cabeza, entran en la recta final en el Gustavo J. Zanabria, Lailón ahí hace extraño, se va de mano, pero continúa en la pelea, pasó Lady Mari Ángela, la de Ricky D'Angelo a dominar la carrera, Lifelong queda en el segundo lugar, Lady Mari Ángela está en la punta con Jorge Urdaneta, se escapa, la de Ricky D'Angelo en el clásico Gustavo J. Zanabria, y les va a ganar muy fácilmente Lady Mari Ángela, la número tres, la milla, 1.41.1, galopando, muy fácil ganó Lady Mari Ángela, a cuatro cuerpos Lifelong arriba en el segundo lugar.